La esposa del oficial 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 Pensé que estarías a mi lado cuando despertara No pude dormir Nada bien Bob quiere colgar a ese ladrón La esposa del oficial Haz lo que te digo Haz lo que te digo, Mabel No quiero que veas esto Regresaré a la esposa de 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 la esp Pensé que necesitabas un baño antes de ir a conocer al creador ¿Ah sí? ¿Hueles eso? Cuando salió el sol esta mañana, recibí mi primer soplo de aire fresco y pensé ¡Maldita sea! Este es un buen día para colgar a alguien ¿Crees que no sé la razón? ¿De por qué no quieres esperar un día para matarme? Entra y pone las esposas La soga está puesta Si quieres intentar algo Pelear o algo así Bueno, no tendremos que usarla Te estaré esperando El diablo y yo ¡Maldita sea! No tendremos No tendremos que escuchar Camina. Reúnanse, amigos. Es hora de ver una ejecución. ¡Gracias! 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 ¡No puedo llevar a cabo la misa con él ahí arriba! No te preocupes, yo lo bajaré. Justo después de que este caiga por esa trampilla. ¡Bob! ¡Sheriff! Este es el día del Señor. Bueno, puede seguirlo haciendo. En menos de media hora. Creí que estábamos esperando el Marshall. Lo dejaremos ahí colgado el tiempo suficiente para que el Marshall lo vea. ¿Quién diablos es ese? Su chico, me imagino. Él no viene conmigo. Bueno, seguro que es otro ladrón. ¿Qué está haciendo hasta allá arriba? Supongo que no subiste hasta allá para salvar la vida de tu amigo. No puede hablar. Alguien le cortó la lengua. Oh. Le cortaron la lengua. Bueno, espero que tengas alguna otra razón. Odio verte perder el tiempo. ¿Oficial? ¿Le gustaría venir? Apúrate. ¡ where? ¡Suscríbete! Apuesto a que nunca tuviste tanta gente esperando escuchar lo que tenías que decir. Parece como si alguien te hubiera cortado la lengua también. Acabemos con esto. Buenos días, amigos. Sé que este puede parecer un momento inusual para hacer esto. Pero nunca es un mal momento para que se haga justicia. Y eso es lo que están a punto de ver. Este hombre es un ladrón de caballos. Un chacal. Ha estado robando en las afueras de nuestro pueblo. Y como todos los hombres malos, la maldad se apoderó de él. Que esto sea una demostración. Un símbolo de lo que pasa cuando la maldad viene por aquí. Tengo algo que decir. ¿Tuviste una oportunidad? Tiene derecho a unas cuantas palabras. ¿Cuál es la expresión? Sé, lo cuente. Lo que dice este hombre aquí es correcto. Traté de tomar algo que no me pertenecía. Pero la verdad es que tampoco le pertenecía a nadie más. Puedes tomar lo que una vez fue libre. Y puedes llamarlo tuyo. Pero no lo es. A menos que quiera hacerlo. Solo pido que nadie salga lastimado en mi nombre. A eso quisieras. ¡Alguacil! 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 ¡Telegrama! Del Marshall Granham. Quítenle la soga. Se queda donde está. Tal vez lo colguemos en un minuto. Léelo. Dejando Mambot esta mañana. Punto. Llegaré al mediodía. Punto. Preguntas para el prisionero. Punto. Debe estar vivo. Punto. Ya que estás en eso, llévalo de regreso a la cárcel. Será colgado. Les doy mi palabra. Será colgado al anochecer. Iré a desayunar. ¡Camina! ¿Qué estás haciendo aquí? Todo el pueblo estaba. Te dije que mejor te quedaras en casa. No estoy atada a esa casa, Jonathan. Solo quiero lo mejor para ti. Para mantenerte a salvo. O tal vez no quieres que tu esposa vea las cosas de las que formas parte. Formo parte de la ley. Y hago todo lo posible por cumplirla. Como todos deberíamos. Como quieras. Últimamente me hablas cada vez menos. Mi padre te advirtió que yo era una chica callada. Me dijo que se te quitaría con el tiempo. Bueno, pues lamento que lo que te vendió no sea lo que esperabas. Mabel, ¿qué fue lo que te pasó? Una mujer puede cambiar. Igual que el hombre. Incluso cuando las estaciones cambian no lo hacen sin una razón. Ah, pasará. Pronto no habrá motivo para preocuparse. Te lo prometo. Regresa a la casa. Llegaré pronto. No regresaré a casa. Hay un chico en la iglesia. Tengo que bajarlo de alguna manera. ¿Un chico? Uno de los amigos del cuarteto. Debe haber subido esta mañana. Espero que puedas bajarlo. Por favor. Cuídate. Debe haber subido. ¡Raz, raz, raz, raz! No, 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 no. No, 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 no. Y te habrías caído como un saco de papas. Maldita sea, Lemmy, mira lo que me hiciste hacer. No hay nada malo con un poco de polvo. Déjalo, déjalo. Ven aquí y ayúdame a recogerlo. No, gracias. Mueve tu flaco trasero y sal a la calle a comprarme otro. Déjalo, perro. Claro. ¿Tienes un par de dólares que puedas darme? ¿Para pagarme mi tiempo? No me digas que tus bolsillos tienen hoyos. El alguacil te paga tan bien como me paga a mí. Probablemente mejor. Como sea, tengo ganas de un dulce. Tal vez encuentre algo. ¿Quieres que te traiga algo? Algo afilado. Necesitarás más de eso para poder salir de aquí. Solo hay un hombre al que quiero matar. Déjalo. Deja eso. No te tardaste tanto como para... Déjenlo salir y desencadénenlo. Señora. Libera al prisionero. Mabel, no hagas esto. ¿Qué diablo se está pensando? Que no quiero matarte. ¡Me disparaste! ¡Largo de aquí! ¡Lemi! 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 ¿En dónde están? ¡Las llaves! No debiste hacerlo. Paul. ¿En dónde están? Él las tiene. ¡Lemi! ¡Mabel! ¡No! ¡Dame las llaves! ¡Cierre! ¡Cierre! ! ¡Dame las llaves! ¡Cierre! 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 Mabel, tienes que salir de aquí No hay vuelta atrás Ya vienen ¿Caballos? No pensé en eso De al corral ¿Estás lista? Sí ¡Ajáchate! ¿Qué maldito idiota está interrumpiendo mi desayuno? ¡Hay disparos allá afuera! ¿Qué diablos está pasando? Mary Wetter está tirado en la calle, Aguacil Le dispararon en el estómago Mabel está dentro de la cárcel ¿Mabel Williams? Aguacil creo que ella... Ven por Jonathan Pero Aguacil yo... ¡Ahora! Todos los que traigan arma, síganme Vamos, bájate hijo Esto no tiene sentido ¡Con cuidado! ¡John! ¡John! ¡Está ocupado! Le dispararon a Mary Wetter Pauline intenta escapar Mabel está dentro de la cárcel No, no es así Yo mismo la vi Se metió en la cárcel con él Ve a casa y fíjate que esté ahí Ya te dije La vi con mis propios ojos Escuchaste lo que dije ¿Qué pasa con el chico? Está más seguro ahí que en cualquier otro lugar Maldita sea, Smitty Te debo un trago ¿Sigue adentro? Sí, Smitty lo tiene acorralado Sí, otros dos muchachos y yo los tenemos rodeados Ya se habrían escapado si no viéramos ¿Cuándo vas a terminar de afeitarme? Tan pronto como vuelva a la normalidad ¿Viste alguna señal de mi esposa? No Escuché ese disparo de escopeta Así que salí de la tienda para ver qué estaba pasando Siempre cargo mi rifle cuando escucho un disparo de escopeta Algo así, leí hasta adentro Probablemente la tenga como rehén Si es que sigue viva Lo hubiéramos matado esta mañana Lo mataré ¿Qué? Demonios No está bromeando Déjala salir, ¿me escuchaste? Ella no tiene nada que ver con esto Mabel Oh, ese hijo de perra Es un mal tirador o creo No quiere matarlo ¿De qué me perdí? Bueno, no pueden quedarse ahí para siempre El Marshall no tarda en llegar El Marshall no ha de tardar en llegar Oye, Smitty ¿Estás listo para un trago? Maldición Algo así, sabe que no puedo agarrar un vaso de whisky Y es terrible al mismo tiempo Diablos, tal vez cuando era más joven ¿Oficial? No tengo sed Bueno Si salen, quiero ser el primero en saberlo ¿Si salen? Te usaremos para pedir rescate Conseguiremos algunos caballos Y los evadiremos ¿No saben por qué estás aquí? Él lo sabe O lo sabrá pronto No le perteneces Y nuestro destino tampoco A ninguno de ellos Mira Encontraremos la manera Señora Williams Sé que no está aquí ¿Mabel? ¿Preparando la cena? Estúpido bastardo Le dije que estaba en la cárcel ¿Estás listo? ¿Dónde está el alguacil? Anda por ahí tomando un trago Jonathan Mabel no estaba en la casa No, ella está en la cárcel Entre tú y yo, nunca me agradó mucho ¿Alguacil? ¿Qué quieres? Soy yo, Lemmy No jodas He estado pensando un poco Y creo saber ¿Por qué Mabel está ahí? Con él ¿Y bien? Yo nunca tuve esposa Así que supongo que tampoco nunca tuve un ladrón de caballo secuestrándola Además Nunca he usado un rifle en contra de un hombre O alguna otra arma Solo a conejos Muchos de ellos ¿Oficial? Me gustaría hablar con usted un momento Jonathan, ¿te sorprende tanto como a mí que Mabel se encuentre dentro de la cárcel? Planeo hacerle esa pregunta después de que la entregue y le dispare ese bastardo Verás, entré a ese bar para reflexionar un poco las cosas Ver las cosas con más claridad Alguacil, si tiene algo que decir Preferiría que lo dijera directamente Creo que ya lo sabes Fue tu esposa la que irrumpió ahí y trató de sacarlo Lo más probable es que ella le disparó a mi carcelero Ella es la causa de todo este lío Oficial ¿Se quedará tranquilo mientras lo engañan? Me equivoqué, Mabel Tal vez no salgamos de este lugar Pase lo que pase Lo haremos juntos ¿Cuál es después? más matrimonio La que Thanhir 000 La que Ángela Villan frustrating No, no ni sabes City Los Panderas Perverten Para Te Ellos Ac傷 Los ibr observations Demoman Marshall Graham, soy Lainey. Encantado de conocerlo. Asumo que sigue vivo. Bueno, ¿sí? ¿No lo mataría sin que usted estuviera aquí? Bueno, debo hablar con él lo antes posible. Eso no es posible. Por el momento. Oh. Ya veo. Nunca vaya, me voy unos minutos y todo pasa. Ah, asumo que está en la cárcel. Con su esposa. Con su esposa. Es claro que se han atrincherado. ¿Ha intentado escapar con su prisionera? Tenemos hombres con rifle por todos lados. Me aseguré de que no pudiera ir a ningún lado. Está atrapado ahí como un zorro en su agujero. Hay formas más ingeniosas de atrapar un zorro que con uno de esos. Acabo de notar que no está armado. Nunca vi la necesidad de tal cosa. No. ¡No! ¡No! ¿Qué demonios fue eso? Debería ser que te arresten ¿Me escuchaste? Déjalo en paz Encuentra a alguien que detenga la hemorragia O hazlo tú mismo Lemmy, ve a buscar a la señora Wade Un lugar donde podamos hablar Por aquí Tú también ¿Va a estar bien? Sí No quería causar todo esto No No lo hiciste ¿Tienes un privado? Una habitación privada Es el algo así No se me ocurre ninguna Todos Váyanse No se me ocurre ninguna No se me ocurre ninguna ¿Qué te pasa? No se me ocurre ninguna ¿Se ha oído ella también? ¿Señora Wade? ¿Así se llama? Así es. Señora Wade, está escuchando una conversación de la cual no se podrá hablar fuera de esta habitación. Confío en que lo entiende. Entiendo. ¿Segura? Sí, señor. Supongo que a estas alturas, caballeros que no tendría sentido revisar los hechos que nos llevaron a esta situación al otro lado de la calle. Debo decir, sin embargo, que encuentro interesante, casi con un toque dramático, que tu esposa se ha convertido no solo en una figura prominente en esta situación actual, sino que es de hecho la causa de nuestro problema. Alguacil. Supongo que ha agotado todas las estrategias. Bueno, los tenemos acorralados. Hombres al frente, hombres detrás y... Les tiramos una antorcha, los llenamos de humo. No arderán a muerte. Quieren vivir, se los garantizo. Y cuando salgan, los agarramos. Si salen disparando, les disparamos. De lo contrario, lo colgamos según lo planeado. No me complace tener que volver a decir las cosas. Paul. No muere. Hasta que yo dé la orden. ¿De qué le sirve vivo? He seguido a este cuatrero por un buen tiempo. Se podría decir que lo he estado persiguiendo. No hace mucho tiempo se apoderó de cierto animal. No de cualquier animal. Un preciado semental de Belmeth en Tennessee. El ladrón apresó a la bestia mientras era transportada desde el este. Después, hace no más de una semana, trajo la propiedad robada a un rancho no lejos de aquí. Propiedad de un hombre llamado Timberlake. No se mueva, por favor. Este... Timberlake no está claro si era compañero de Paul o simplemente lo usó en su plan. Sin embargo, estaba... Estoy asesinado. Ah, las noticias viajan rápido. ¿Cómo dijiste? El ranchero fue asesinado. Tal vez por el ladrón de caballos o pudo haber sido por el hombre que compró el semental. ¿Qué hombre? ¿Tienes un nombre? No he podido encontrarlo. Pero sus huellas y las del caballo las he buscado mucho y no las encuentro por ningún lado. Así que debo hablar con Paul para saber quién se ha llevado lo robado, para encontrar a dónde lo han llevado y devolver esta invaluable posesión a su legítimo dueño. He terminado. Como ya dije. Algo así, creo que el curso de acción correcto es sacarlos tal vez con una promesa de libertad o de lo contrario su coraje podré cambiar las cosas. Oficial, ¿qué piensas? ¿Qué podrías hacer para recuperar a tu esposa? Ya no es mi esposa. ¡Maldita sea! Marshall, espere aquí y verá. ¡Iago! 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 Bueno, la mule es el nombre que me dio mi madre. Pastor, muchas gracias por hacerme sentir como en casa. Me encanta este lugar. Usted es tan bueno. Nada que agradecer. Alguacil, ¿podría por favor bajarlo? A eso vine. Gracias. Ella es Lenny Moller. Acaba de llegar de Alemania. Bienvenido a América. Sostenga mi caballo. ¡No! 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 Oye, ladrón de caballos. Mira esto. Tengo a tu chico. Tú, estabas muy ocupado. Así que decidí usar la cuerda con él. Estrategia de tontos. Sal ahora y quizás te deje vivir. Y a la señora Williams también. ¿Deberías de haberlo visto volar? Volaba como un maldito pájaro. Nos van a matar, ¿verdad? No. No hasta que pregunte lo que quieres saber. Después solo salvaremos nuestras vidas. ¿Deberíamos ir a recogerlo? Realmente no hay ninguna razón para hacerlo. Tal vez quieras ir a recuperar ese símbolo de autoridad. ahora es tuyo. Después de todo. Este hombre está demasiado afectado para tal responsabilidad. ¿Por qué? Muchas gracias. Sincero. ¡Bien! 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 ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Oh! ¡Jesús! Sabemos que le puede pegar si quiere ¿En serio? ¡Graham! Bueno, esto va a ser interesante Dispárale No ¡Mabel! ¡Aún no! ¡Gracias! Asesino Ahora No perdamos el tiempo con insultos De cualquier modo Yo no maté al chico Bien podrías haberlo hecho Y no se sabe quién será el próximo ¿Vamos a hablar sobre nuestros negocios? O ella me va a disparar por la espalda Bueno Tal vez ¿Dónde está? El semental Sabes que soy el único que puede liberarte Sé que me van a disparar, Graham ¿Qué pasará con ella? El héroe Siempre más preocupado por la mujer que por él mismo Todos somos villanos aquí, Graham En diferentes niveles Ella puede vivir No tengo nada en contra de ella Pero no puedo responder por lo que podría hacer su marido Como verás, está bastante molesto Te mostraré dónde está el caballo Danos hasta el anochecer Ya veo Una despedida agredulce No después de las doce Oh, saldremos Y hemos escuchado las campanadas de medianoche O pronto lo haremos Cuando la ciudad esté profundamente dormida Saldrán ¿Qué pasará entonces? Creo que es mejor Que esto sea un asunto privado Sí, señor Creo que tengo suficiente material para Escribir la primera edición Has demostrado Has demostrado ser muy útil Sí, señor No iré a ninguna parte Alguacil Confía en que se quedará al pendiente A su lado Y debo esperar Aunque esperar sea un infierno No No Amén. 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 ¿Quieres otro, John? Tomaré uno más ¿Me escuchaste? ¿A dónde se fueron todos? A casa ¿Dónde todos deberíamos estar? No tengo un hogar al cual volver Se usa por dentro Para que no sepan quién eres A menos que así lo quieras Voy a hacer mis necesidades Muy bien Lo seguiré para asegurarme de que no se caiga ¿Qué tendré de malo si sucediera? ¿Qué es esa carta? ¿En tu abrigo? No es asunto tuyo No es asunto tuyo Soy el alguacil Para mi esposo No he sido tu esposa desde hace tiempo Y tal vez nunca lo fui No de la forma en que querías Recordarás el domingo de hace cuatro semanas Cuando el viudo Timberlake perdió a su propia esposa Estaba solo Y no debería de haberlo estado La mentira que me dije a mí misma De que seguro te alegraría si me fuera por un rato Fue todo lo contrario a la verdad Aún no lo sabía Pero era yo la que quería irse Ser libre Y eso es algo que no sabía que extrañaba Hasta que lo sentí Creo que una mujer no sabe lo que significa valerse por sí misma Ella crece con su madre y su padre hablándole Manteniéndola Y antes de que tenga la edad suficiente Aparece un hombre No tiene Tiempo Realmente no sabe si algo es para ella Porque Ella nunca ha podido ser Ella misma ¡Arre! ¡Vamos! ¡Arre! ¡Arre! ¡Vamos! ¡Ya! Mabel, el hijo de mi hermana Paul Señora Parece que nunca antes habías visto un caballo Sí los he visto ¿De dónde sacaste a este? Come como un oso Pero parece que su mamá era un lobo Créeme, cuando no está comiendo Habla demasiado para ser cualquiera de los dos Es cierto ¿Dónde la encontraste? Me ha estado ayudando desde Desde que murió Mary Gracias ¿De dónde son los caballos? De muchos lugares ¿Por qué? El caballo blanco está hermoso ¿Eran salvajes? Sí ¿Qué vas a hacer con ellos? Los trajo aquí para venderlos, Mabel ¿Cuándo? Hoy ¿Me pueden dar más chícharos, por favor? Por supuesto Gracias Quería creerle Pero una parte de mí Sabía ¿Por qué? 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 ¡Ya! ¡Jálalo! ¿En verdad de dónde sacaste esos caballos? Todos tienen marcas. El semental no es salvaje. ¿Lo fue alguna vez? Pali, como tú lo fuiste alguna vez. Iré al pueblo a buscar a mi marido. Llegará pronto con el alguacil. Te sugiero que te vayas. No puedes vender esos caballos. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Alguien mal los robó primero. Fueron sacados de su tierra. De los suyos. Entonces, ¿qué significa que haya tomado algo que nunca fue suyo para empezar? ¿Y entonces por qué no los liberas? Creo que tú eres la que quiere ser liberada. Si quieres irte, no te detendré. Dile al alguacil, pero yo no me iré. Debí haber venido a ti. Una parte de mí nunca sabrá por qué no lo hice. Cuando regresé, había llegado un extraño. Venía por el caballo blanco. Esa es mi oferta final. ¿No te conviene? No está a la venta. Recorrí una larga distancia para realizar esta compra. Y no tengo la intención de irme hasta que esté hecha. Marcos, ve a cuidar a los caballos. Pero acabo de hacerlo. Muévete, chico. Muévete. No hay nada que comprar por aquí. Así que creo que sería mejor que te subas a tu caballo y te vayas. Si hay otro comprador, yo... ¿No lo hay? Esos caballos no son propiedad legítima de nadie. Si no mal recuerdo... Teníamos un acuerdo. ¿Estás consciente que las autoridades podrían querer saber tu paradero? Soy consciente de quién eres. Y no creo que se vea muy bien que un Marshall esté comprando caballos robados. ¿Verdad? Buena suerte. Buenas tardes. Buenas tardes. Ah, supongo que ella tiene algo que ver con esto. No sería la primera vez que vas a traer algo que no es tuyo. Ella es libre de hacer lo que quiera. Bueno, ¿qué quieres hacer con los caballos? Déjalos ir. Y más tarde ese mismo día, cumplió su palabra. Mientras los veía correr libres, sentí por primera vez en mi vida que yo también lo era. ¿Por qué cambiaste de parecer? Tal vez he ido en la dirección equivocada desde hace un tiempo. Solo hizo falta un pequeño toque para enviarme al otro lado. Cuando era muy joven, me escapaba por la ventana después de que mi padre se iba a dormir. Y me la pasaba merodeando por el bosque, por horas, sin miedo a la oscuridad, sin temor a estar sola. Una noche, vi a esta hermosa yegua blanca. Se movía a través de la espesura y se acercó tanto que casi podía tocarla. A la mañana siguiente, mi padre puso tablas en la ventana. Y no más de un mes después de eso, vi a esa yegua blanca. Ella estaba en un establo, a las afueras del pueblo. Su espíritu estaba roto. Y no se parecía en nada a la yegua que vi aquella noche. Pero sabía que era ella. No me perteneces, Mabel. O a ningún hombre, en realidad. No puedo describir el terror. ¡Oh, Dios mío! Oye, 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 oye. ¡Oh, Dios! Espera, 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 espera. ¡Marcus! ¿Quién hizo esto? ¿Quién lo hizo? ¿Marcus? Estás bien, estás bien. Pero sí puedo decirte que nunca había visto tanta maldad. لم... ... ¡Ah! 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 Mabel, tienes que volver a casa No No sé qué es lo que va a pasar ¿De acuerdo? Pero sé que si te quedas aquí No ayudarán las cosas Un par de días después de mi regreso Se corrió la voz en la ciudad de que habían capturado A un ladrón de caballos por orden del alguacil del condado No sabía dónde era mi lugar Ya no tenía un hogar al cual ir ¿Cuántas palabras se necesitarían para explicar estas cosas? Para cuando hayas leído las que he escogido Tal vez esté muerta O pronto lo estaré Nunca fue mi intención causarte dolor Solo con la intención de saber lo que significa Ser libre ¡Llamen al Marshall! No hay necesidad de levantar la voz, Paul Estás esperando Si salimos ahora Tengo tu palabra De que nadie disparará A mí Ni a la dama Tú tienes mi palabra Como oficial de la paz Baja el arma, Paul Y no habrá Más violencia innecesaria Solo lo necesario ¿No es así, Marshall? Oficial Oficial Tu esposa Y su nuevo hombre Han decidido entregarse El chico debe recibir Un funeral adecuado Baja tu arma Y yo me encargaré De que reciba lo que merece ¡Vamos! ¡Vamos! Creo que la única forma Estás odiando ¡Alto! ¡No lo hagas! No nos detendrás Mabel Eres libre Te dije Que él no debería morir No le estaba apuntando a él Arruinaste Todo Él era el único Que lo sabía Ella sabe Ella estaba ahí Pensaste que ya le habías ganado a Lemmy No es así Siempre tratándome como si fueras mejor que yo Cobarde Con eso está bien Tenemos algunos asuntos que atender Y ahora aquí Graham Él está muerto Que no te quepa duda Que ella sabe Dónde está mi semental No me sorprendería No me sorprendería que él también lo supiera Probablemente ella se lo dijo en esa carta Leíste esa carta ¡Cállate! Mabel También tengo algunos planes para ti, cariño Esta correspondencia ¿Dónde está? ¿Puedo? ¿Qué crees que le pasará a ella cuando tú mueras? Te dije que era una mala idea traerla aquí Yo creo que la señora Wade Ahora sabe el significado de la discreción Y se derramará mucha más sangre En los próximos días Te necesitamos Oficial Y A tu Extraña Esposa Vivos Para que me devuelvan Lo que es mío por derecho Ya no sabes lo que es derecho Nunca lo supiste Señor Alguacil Traje algo de comida para la mujer Puedo En un momento Tal vez no tenga lengua para saborearla ¿Smithy? Sí, Marjall ¿Eres un barbero? Si no mal recuerdo Sí, señor ¿De casualidad traerías tu navaja de afeitar? ¿Me la puedes prestar? Marjall Con el debido respeto Esto no es lo que esperaba Pronto tomaré mi rifle Y lo dejaré con sus propios asuntos ¿Por qué? Por supuesto ¿Algo así? ¿Puedes pensar en alguna razón Por la que no debería irse? ¿Por qué? Para nada Es mi day Que tengas una buena noche Ahora Confío En que no tendremos más interrupciones Alguacil ¿Serías Tan amable De sostener la cabeza del prisionero? Con mucho gusto Por favor Deténganse Le diré lo que quiere saber ¿Dónde está mi semental? ¿Paul? ¿Paul? Los liberó ¿Qué gesto tan noble? Y Es una mentira Nunca había visto a un ladrón tan Generoso Quizás Tú me digas la verdad ¿Yo? No reconocerías la verdad Inténtalo Si nos pinchan ¿Nos sangramos? Tenemos gustos similares Qué lástima Pronto no tendrás ningún gusto Si nos hacen cosquillas Mabel Por favor ¿No nos reímos? Si nos envenenan ¿No morimos? Y si Nos hacen mal No nos vamos A vengar ¿Estás bien? Si Oh Desear haber podido hacer más Gracias Puede regresar otra vez Mabel Tienes que irte ahora Despierten Despierten el pueblo Despierten el pueblo Despierten al pueblo C papá Tienes que irth Y el espíritu del César Enfurecido por la venganza ¿Tienes algún lugar al que puedas ir? Al rancho Ahí estaré bien ¿Qué vas a hacer? Asegurarme de que Graham no te siga Jonathan Mabel ¿Era en serio lo que dije? ¿Eres libre? ¡Ya! 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 ¡A su lado! ¡Viene directamente del infierno! ¡Marshal Graham! ¡Estás detenido! ¡En estos confines! ¡Y con su voz de monarca deberá gritar y soltar a los perros de la guerra! ¡Oficial! ¡Oficial! Ven conmigo. ¡Oficial! 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 ¡Oficial!